¿Podrían pedir un diario directo con el presidente Morales? Yo creo que sí, yo creo que pareciera que no le están informando la realidad de la situación, de cómo funciona SANA, cuál es el servicio que prestamos y cuál es el derecho que exigimos los trabajadores. Los trabajadores solamente exigimos un derecho que está constituido a través de la condición política del Estado, un derecho a reconocimiento bajo la ley general del trabajo y el pago de beneficios sociales y todos los derechos que conlleva la ley general del trabajo. Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea SANA se declararon en estado de emergencia ya que el Ministerio de Obras Públicas ratificó que los 898 dependientes deben dejar de regirse bajo la ley general del trabajo. Hemos dado el cuarto intermedio, pero hasta el momento ya ahora estamos el día lunes y el viceministerio a través de la comisión no se ha convocado para la inauguración de la mesa de trabajo. Hemos recibido más bien una nota del viceministerio de Transporte del ingeniero Jorge Silvio Sardán donde nos dice que no se van a reunir con nosotros hasta el momento porque nosotros hubiéramos roto las relaciones o porque nosotros hicimos actos o medidas de presión o hemos hecho mitines en los aeropuertos a nivel nacional y que por esa situación, digamos, no se está dando la mesa de diálogo. Los trabajadores consideran que si se quiere alejar de la ley general del trabajo, a empleados de ASANA deben liquidar con todos los beneficios a los mismos, ya que existirían casos en el que las personas hasta ya llegaron a fallecer y hasta la fecha no se les pagan sus beneficios. Nosotros lo hemos sido bien claros desde el comienzo, nosotros estamos exigiendo un derecho adquirido y consolidado y cuando no se les quiere pagar el beneficio social a los trabajadores, ya más de dos años a ningún trabajador, trabajadores que dos años han sido retirados de la institución no se les está pagando los beneficios sociales, hay trabajadores que han fallecido y no se les ha pagado sus beneficios sociales, hay trabajadores con enfermedades terminales en este momento que no se les ha pagado beneficios sociales. Importante mencionar que el ex ministro de las Públicas Milton Claros en su momento mencionó que a ASANA le significaba bastantes recursos al Estado por la alta carga laboral que sostenía, así como el pago de horas extras y fines de semana que se reconocieron a favor del trabajador. Dijo también que funcionarios en edad de jubilación se rehúsan a hacerlo por no perder sus años de antigüedad y el cobro de bonos.